Tras declarar ayer el estado de emergencia en la capital, el presidente de Georgia, Mijail Sacasvili, ha decidido ampliarlo a todo el país, paralizando además las emisiones de radio y televisión excepto las de la cadena pública. Y todo después de los desórdenes protagonizados por la oposición y de que el primer ministro dijera que había un intento de golpe de Estado. No me invento nada, repito lo que dice la gente, digo que soy el mejor porque lo opina el oyente. Toco a loma bajo el agua porque cargo la correa y la F mayúcula con gripe me vaquea. Tú te crees que hiciste algo por tirarme la macate, no soy un sacerdote pero guás a la cazarte. Saben que soy de verdad porque lo hago de corazón, retire ese varón pa' que no haya confusión. No es por nada, esta ciudad estaba en peligro de edición, me buscaron en el bronquio, el chaco es la salvación. Me puse pa' los homies, aunque ya estaba en lo mío, notaba cien por ciento, mi trabajo era ser igual. Mucho lo he dejado confuso, barracándose el campo, es por mi letra que decora en la pared con mi retrato. Bauticé una religión, inventaste estos lambones, lo que odio son millones, tengo un tro de seguidores. Atención, que comenzó la elección, solamente soy su rey, solamente un campeón. Y aquellos que juran y que son buenos, no lo veo, no les cuento mucho menos. Atención, que comenzó la elección, solamente soy su rey, solamente un campeón. Y aquellos que juran y que son buenos, no lo veo, no les cuento mucho menos, no hay nada de ellos. El mundo quiere ser rey, prefiero ten la sombrita, la luz me da nada más, siendo el terrorista la pita. La mayoría lo dicen y ninguno lo son, vamos a decir que tú es karate y es negro en mi cinturón. Soy una combinación de brulí con megueta, una línea de la mía te da trescientas galletas. Te vas a quedar notado, mareado, soy una sobredosis, se le nota tú el sofoque, sufren de tuberculosis. O sea, sofocao conmigo, continuamos. Te guayaste, está muy tarde, guarda, enséñenme el respeto, brinquen, caigan de rodillas, chuletas con el concreto. Estoy en una clase solo, voy lejos, fuera de tu vista, en letras no me pueden ver como ciego en un loculita. Aquí montándole a tu jeva, men, que no se desespere, fui el que la secuestró, pero en vez de ella la que quiero. La calle votó por mí, ¿saben lo que dijo el barrio? Que el futuro de todos ustedes lo controla el comentario. Alección, que comenzó la elección, solamente soy su rey, solamente un campeón. Y aquellos que juran, digan que son buenas, no lo veo, no les cuento mucho menos. Alección, que comenzó la elección, solamente soy su rey, solamente un campeón. Y aquellos que juran, digan que son buenas, no lo veo, no les cuento mucho menos. Y aquellos que juran, que son buenas, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo.